Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jorge, esto es ADN Automotriz y quiero darte la bienvenida a una nueva experiencia de manejo al lanzamiento más importante de Ram en esta segunda mitad de 2024. Estamos en Puerto Vallarta en el lanzamiento del totalmente nuevo Ram 1200 modelo 2025. Un vehículo que llega a cubrir un segmento en el cual Ram todavía no pintaba, al menos en los últimos años. Quiero que me acompañes, vámonos de ruta, vamos a conocer qué es lo que nos ofrece. Este totalmente nuevo vehículo que llega en muchas versiones para todo tipo de necesidades. Vamos a conocerlo, bienvenido. Pero bueno, vamos a conocer un poquito del diseño al exterior de este totalmente nuevo 1200 ahorita que tenemos prácticamente todas aquí en el lanzamiento. Aquí, como podemos ver, pues la básica, la de entrada con cabina doble. Rines de acero, ópticos con tecnología halógena, nuestra caja o batea sin bedliner, es decir, y repito, pues la versión de entrada, las versiones para chamba, al igual que esta roja. Sin embargo, y lo más importante, todo el ADN de Ram, la enorme parrilla que nos recuerda a TRX a 2500 a 1500. Aquí no tenemos los diurnos, ni los neblineros, sin embargo, y repito, tenemos la tecnología y seguridad básica, es decir, nuestros espejos laterales con la luz direccional o intermitente. De la anagrama RAM no tenemos estribos. Estos también los vamos a poder solicitar o conseguir como accesorios Mopar. La firma presentó aquí en el lanzamiento, también todo un stock que ya está disponible en los concesionarios para que salga de agencia. Desde el minuto 1, tu 1200, equipada o moparizada para tu estilo de vida o necesidades. También las capacidades de arrastre son interesantes, las voy a dejar aquí en el video, así como en la descripción del mismo. Otro dato importante que tenemos que platicar es la altura del vehículo, así como la suspensión. Te comento que esta fue renovada o fue puesta a punto por la gente de Stellantis, México, para ofrecer un RAM verdadero. Aquí tenemos otra versión más de este RAM 1200. Aquí ya vemos que tiene los diurnos. Estos son los diurnos y podemos ver los detalles o aplicaciones en cromo, así como la parte baja en el perfil de los neblineros. Un RAM, en toda la extensión de la palabra, puedes ver, ya todo asocia. Por las actividades off-road que hemos estado realizando, ya viene con los estribos fijos, es decir, de stop. Y por la parte trasera, las calaveras u ópticos iluminados y aparte ahumados, creo que es la palabra. Versión Larami o versión tope de gama. Nuevamente, las capacidades van a ir variando dependiendo la versión u objetivo para el cual sea requerido. Aquí, nuevamente, otra versión de entrada. Cuatro puertas, como la podemos ver. Ahí tenemos una moto de utilería para que podamos ver todo lo que podemos ir cargando o en otro orden de ideas, pues arrastrando. Vamos a conocer un poquito acerca del interior. Ya te comento que este totalmente nuevo RAM 1200 llega a México en cuatro versiones. Cabina sencilla y cabina doble, en versiones de trabajo y versiones Larami, es decir, las más lujosas. Tenemos las mismas denominaciones que todos los RAM, es decir, RAM 700, así como los enormes 1500. Vamos a platicar acerca de este en el que me encuentro. Básicamente es la de entrada. Y puedes ver el equipamiento y disposición de materiales, configuración, específicamente configurado para el trabajo. Tenemos un clúster mixto, una pequeña pantalla monocromática, nuestro tacómetro y velocímetro invertido, es decir, las agujas van al revés. Y el volante con el enorme carnero. Control por voz, telefonía, audio, ópticos, limpie para brisas y una pequeña pantalla. Básicamente es un radio. Recordemos, lo repito, esta es una versión de trabajo, la versión cuatro puertas. Tenemos la telefonía, es decir, podemos vincular mediante Bluetooth para audio y llamadas. Aira condicionado automático. Y el control de descenso en pendientes, control de estabilidad, seguros. Es decir, tenemos lo necesario en tecnología y amenidades específicamente o enfocados al trabajo. También tenemos conectividad. Aquí para carga, aquí para datos. Aquí tenemos un encendedor o también para cargar nuestros dispositivos. Bien, aprovechando que estamos dándole un revisado a las características de equipamiento del totalmente nuevo Ramien 200, platiquemos acerca del motor. A ver si escuchamos el acento de este tecnológico y refinado bloque. Este es a gasolina, cuatro cilindros, 2.4 litros, tubo cargado, configurado para desarrollar 210 caballos de fuerza, más de 200 libras de par y dependiendo la versión será al eje trasero para las versiones de entrada, tanto dos como cuatro puertas y a través de un sistema 4x4 para la versión Laramy o tope de gama con su caja reductora. Es decir, un genuino Ram 4x4. Las versiones de entrada van a venir asociadas a una transmisión manual de seis velocidades. Los recorridos son suaves, como puedes ver, precisos. Eso me gusta mucho. Es un vehículo para trabajar, al menos en estas versiones. Y lo que debe de tener es comodidad. El clutch es muy suavecito de igual modo. Es decir, es un vehículo el cual se maneja muy fácilmente. Un punto importante en el cual trabajaron los ingenieros de Ram, tanto de México como de Estados Unidos, para la homologación de este nuevo Ram 1200 para México, es en la dirección y en la suspensión. Tenemos la dirección hidráulica para que pueda ser un vehículo más renovable, para que el piloto tenga más control sobre el mismo a altas velocidades y con mucho peso. Hablando un poquito acerca de Ram y también acerca de Peugeot en la subdivisión vehículos comerciales. El día de hoy, los ejecutivos de Stellantis México nos platicaron acerca de la reestructuración que ya vienen manejándonos una de las agencias. No sé si ya te diste cuenta a nivel nacional que esas están teniendo una evolución. La firma ha decidido separar o estar separando sus diferentes submarcas para los estilos de vida o propósitos de cada cliente. ¿A qué me refiero? Ahora vas a ver los concesionarios, tanto de Ram como de Peugeot, vehículos comerciales juntos. Es decir, bajo un mismo techo vas a poder encontrar toda la gama de vanes, Peugeot, Partner, eléctrica, a motores a diésel, a gasolina y en el mismo concesionario todos los productos de Ram, es decir, todos los pick-up. Desde el pequeño Ram 700, que hay una novedad, ya llegó, por si no lo sabías, la nueva versión con motor turbo cargado y transmisión automática. La gente pedía. Hace tiempo la versión con transmisión automática ya llegó. También pedía la versión turbo cargada y Stellantis hizo caso al cliente, lo que quiera. Ya llegó la versión turbo, la estás viendo. Ya está en los pisos de venta y junto con esa y la nueva Ram 1200, vas a poder encontrar el nuevo Ram 1500, que recibió una actualización importante, la más importante, el nuevo motor Hurricane, seis cilindros en línea turbo cargado, así como su gama de camiones Heavy Duty. Seguimos conociendo la gama de 1200 y creo que eso es algo interesante. Como ya te comento, la firma llega con cuatro versiones, distinto tipo de equipo, es decir, configuraciones para distintas necesidades. Aquí vemos un nivel más arriba en cuanto a equipamiento. Tenemos el mismo volante prácticamente, pero ya con la transmisión automática de seis velocidades y tenemos modos de manejo Sport y tenemos modo Eco. El freno de estacionamiento sigue siendo mecánico, pero el cambio principal en cuanto a amenidades, ahora una pantalla Touch a color de 10 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay. Puedes ver que tenemos la visión trasera, es decir, la cámara y en un mismo plano distintos contenidos para no estar scrolleando. Algo importante, vamos a platicar acerca de la calidad. Recién te acabo de presentar la versión de entrada de trabajo de este 1200 con transmisión manual y ahora estamos en esta automática. Puedes ver la calidad de los materiales. Tenemos esta tela, tipo de uso rudo, vinipiel en los perfiles, en los pétalos, en las cabeceras, así como en la segunda banca. Seguridad completa, nuestro descansabrazos forrado de vinipiel y el ajuste de las butacas frontales es manual. Un punto bastante importante en un pick-up y no es excepción en este nuevo 1200, las capacidades de carga. Como en cualquier versión de un pick-up, van a ir variando dependiendo la versión, dos puertas, cuatro puertas de entrada o tope de gama. Van desde los 1050 kilos de carga hasta los 1200, tal como el nombre de este Ram 1200. Ahí puedes ver, nuestra gente de Stellantis México está realizando para nosotros distintos tipos de actividades en las versiones Laramy, actividades off-road y otro tipo de actividades en las versiones solamente con tracción trasera. Un punto muy importante que tienes que saber y hay que acentuarlo bastante. Este 1200 llega, gracias a una colaboración con una marca afiliada a Grupo Stellantis, este vehículo llega a México desde China. Pero lo más importante es que llega homologado. Este vehículo fue puesto a punto en el Centro de Ingeniería y Desarrollo de Stellantis México, ubicado en Santa Fe, en la Ciudad de México. Por lo cual, este vehículo no se maneja como otros parecidos. No sé si me explico. No es secreto para nadie que el anterior a este era el Cuyolantric. Es a eso a lo que me refiero. Este vehículo fue puesto a punto prácticamente en el tren motriz, así como en la suspensión, para ofrecer la experiencia de manejo, de capacidades de carga y arrastre, desempeño y durabilidad de un genuino Ram. Y bueno, vamos por la tercera y última configuración, la tope de gama o la versión Laramie de este nuevo 1200. Es decir, ¿cuáles son los Laramie? Las versiones de lujo y creo que se ve. Tenemos piel lisa y perforada en las cinco butacas. La calidad claramente es superior. La luz interior ambiental sigue siendo de focos incandescentes. El retrovisor clásico. No tenemos electrocrómico en ninguna versión. Aquí atrás tuvo el tema del paquete ADA y es algo que también acentuó mucho a la gente de Stellantis México. En este segmento hay de todo. Sin embargo, es la única en este segmento con hadas en todas sus versiones y eso es importante. Algo también que va a adicionar esta tope de gama Laramie, además de la pantalla que ya vimos en la versión anterior, es nuestra caja reductora. Es la única versión con tracción 4x4 genuino. Vamos a platicar acerca de mi experiencia de manejo y a bordo de este nuevo Pickup. Venimos en una gran caravana como es costumbre en este tipo de eventos tres o cuatro personas por Pickup. Yo ya fui de copiloto en la parte trasera de pasajero y evidentemente manejando. Es un Pickup con un enfoque laboral, ya lo dijimos. Sin embargo, con mucha tecnología, la suspensión es tal vez un 70% rígida, 30% suave. Sin embargo, no se percibe en lo más mínimo molesto y algo muy importante, no traemos carga en las bateas. Venimos cuatro personas, repito, con equipaje de mano y por la esencia naturaleza de este tipo de vehículos, tendrían que ser muy brincones en carretera, en carpetas asfálticas deterioradas, fuera del camino, etc. Y eso no pasa en lo absoluto. La comodidad y confort en la segunda banca es bastante buena. Y en el puesto de conducción, el manejo de este vehículo es ágil y suave a la vez. La unidad que me tocó manejar es la segunda de cuatro, es decir, la versión básica de cuatro puertas con transmisión manual. Los cambios cortos, suaves, el recorrido, no te confundes, la palanca no tiene juego, no baila, como luego decimos. El clutch, bastante suave, es decir, es un Pickup mediano muy fácil de utilizar, muy fácil de maniobrar. ¿Para qué? Pues para su esencia, para lo que fue concebido. Para ser un vehículo de trabajo, para que no te canses más de lo que ya estás trabajando en tu negocio, en donde sea lo que te dediques. Creo que de eso se trata, que sea un vehículo con esta modalidad o esquema de transmisión, pero que resulte muy fácil de maniobrar. El Turbolag es algo normal en cualquier tipo de vehículo con esta configuración o tecnología, es decir, con un motor turbo cargado. Sin embargo, muy poco acentuado, realmente no hay nada que decir sobre eso. La potencia bastante buena, te comento. Venimos en una carretera libre, subidas, descendiendo pendientes, exigiéndole al motor, revolucionando y la potencia no nos falta en ningún momento. Se percibe un vehículo con muy buen desempeño. En estas versiones con transmisión manual que estoy manejando, no contamos con modo Eco o modo Sport. Eso lo vamos a dejar o lo vamos a ver, mejor dicho, en las versiones con transmisión automática de 6. A altas velocidades, 120, 140, un poquito más, la estabilidad es bastante buena. Así transmite, no solo en el puesto de conducción, sino en cualquier plaza que vas manejando o vas viajando en un vehículo con temple, es decir, bien plantado al piso. Y otra labor importante, la frenada. Tenemos discos frontales, tambores traseros, pero la puesta a punto o calibración de estos fue oportuna. Ya que estamos hablando acerca de la seguridad, platiquemos acerca de esta. Todas las versiones van a contar con frenos de discos frontales, tambores traseros, control de estabilidad, control de tracción, seguridad a bordo para 5 como cabeceras, cinturones de seguridad, anclajes Isofix para sillas de niños, seguros en puertas traseras y bolsas de aire frontales para la versión de entrada o cadena sencilla y para todas las demás, es decir, 4 puertas, 6 bolsas de aire. También en seguridad podemos mencionar el asistente de arranca en pendientes para las versiones manuales para que no se nos vaya para atrás. El asistente de frenado de emergencia, el monitoreo de presión de llantas, así como el control de estabilidad para los remolques. A partir de la tercera versión con la pantalla de 10 pulgadas tendremos la visualización de las cámaras de reversa. Versiones y precios te las dejo en la descripción de este video junto con sus datos técnicos más importantes. Si hablamos acerca de los faltantes es muy pronto para hablar acerca de esto. Sin embargo, en este primer acercamiento podremos mencionar algo de conectividad, más conectores USB y un cargador inalámbrico para smartphone. Creo que eso sería en primera instancia lo que sí podría faltar. Ya comentábamos que tal vez para la versión Laramy un camacoco sencillo sería excelente, sin embargo, la propuesta en estas cuatro versiones es bastante buena. Quiero agradecer a mis amigos de Estelantis de México por la invitación al lanzamiento y prueba de manejo de este totalmente nuevo RAM 1200. Eventualmente la tendremos a prueba para conocer temas de rendimiento de combustible así como la convivencia en un entorno más real, tanto urbano como de carretera. Pero platiquemos por ahora acerca de este totalmente nuevo RAM 1200. ¿Cómo lo es? Yo soy Jorge, nos vemos en un próximo video.